Muchas gracias Karen. Vamos a hablar ahorita de las campañas publicitarias en Navidad y usted puede decir, pero bueno, pero si estamos a poco tiempo, nunca es tarde, ¿verdad? Está con nosotros Jorge Ruiz, que es CEO de PlanUp y también René Lezama, asesor publicitario, para hablarnos un poco de esta... ¿qué pasa en diciembre? Exactamente. Bueno, como bien dijiste, nunca es tarde y nos quedan ya 15 días. Hoy es 14, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, podemos aprovechar para estructurar de una mejor manera nuestras campañas y hacer una inversión inteligente al momento en que la estamos realizando. Entonces, un detalle bien importante en la parte del algoritmo de Facebook, por ejemplo, es el detalle del precio por subasta. En esta temporada, muchas marcas están pautando, están invirtiendo, entonces el costo por interacción sube mucho más. Entonces, ¿cuál es una recomendación clave ahí para comenzar desde ese punto de vista? Es hacer remarketing. O sea, en lugar de tener una campaña muy abierta con presupuesto nuevo, con presupuesto de enfocar a un público nuevo, es fidelizar los que ya tenés. Entonces, hay opciones que nos permiten que la publicidad le salga únicamente a las personas que han interactuado con nosotros en los últimos 365 días, en los últimos 60 días. Entonces, ese es un detalle para que aproveches muy bien tu presupuesto. En lugar de masificarte, fidelices un poco más a todas las personas que estuvieron interactuando con vos en este último año y le llegue únicamente a ese perfil. ¿Qué te dieron likes? ¿Qué comentaron? ¿Qué te siguieron? ¿Qué entraron a tu página? ¿Qué te compraron? También. Aunque, claro, al momento técnico de pautar en Facebook, no te sale esa opción de quién te compró o no. O sea, los indicadores son quienes han interactuado con vos. Entonces, ahorita estamos hablando de la parte técnica, por así decirlo. Me gusta eso. Y yo creo que si alguien ya, por ejemplo, tuvo ese primer acercamiento, ese primer contacto, es mucho más probable que materialice una compra o un servicio, ¿verdad? Ya te conoce. Sí. Ahora, ¿qué otras estrategias podemos utilizar que creen ustedes que pueden ser de importancia en este periodo previo al 21? Yo digo que esta semana, yo digo que esta semana es cuando la gente también está volcada a comprar todo, ¿no? Y no necesariamente un 15 días antes. Yo creo que esa es una característica del humano. Sí, claro. De hecho, justo, una de las cosas bien particulares, ¿verdad? Y es lo que vos mencionabas, existe un neurotransmisor en el cerebro que se llama la dopamina. Entonces, esa está relacionada con el tema del placer y esa sensación de último momento de ir a cumplir, lo que vos decís, ¿no? Entonces, una también de otros de los consejos que se pueden utilizar y poner en práctica está cuidar, ¿no? La parte de línea gráfica. Es decir, ahorita todo mundo tiende a tropicalizar sus redes sociales, ¿verdad? Es decir, vos pones un arbolito en el cover de Facebook, pones todos los artes con temática navideña, ¿verdad? Pero a veces se les olvida la parte física. Es decir, debes de tropicalizar toda tu plataforma, tanto física como online. Entonces, debes de tener una uniformidad, tanto a nivel digital como a nivel físico. Ahora, ustedes, por ejemplo, en esta última, y estoy insistiendo mucho en la última semana porque es cuando ocurren muchas de nuestras decisiones de compra. O el propio día, inclusive. O el propio día, inclusive. El propio 24. Ustedes recomiendan reforzar, por ejemplo, porque a lo mejor si vos seguís atendiendo de la misma manera que lo has hecho en los últimos dos meses y te ves rebasado, a lo mejor vas a brindar un mal servicio. Exactamente. Por eso también la importancia del remarketing. Esas personas que ya te conocen, ya tienen un contacto con vos, ya han tenido como en los últimos meses interacción, es mucho más fácil venderle. Entonces, puedes sacar, inclusive, promoción especial, lanzar comunicación de escasez, por ejemplo. Si es el caso, pues hay que ser honestos también. Pero esa sensación del último momento que vas a poner una promoción y que se acaba en las próximas 24 horas, eso le genera mayor acción a las personas. Y puedes tener muchas más conversiones. ¿Qué sé yo? Una promoción que acabe al mediodía del 24 de diciembre, quedan las últimas cinco piezas de este producto, o una promoción especial que te lo empacamos, te lo envolvemos. Entonces, detalles por el estilo que le agregan un valor extra a tu consumidor y es por tiempo limitado. Bueno, te voy a contar una experiencia que tuve hace poco. Me fui a un departamento y estaban vendiendo algo que me gustaba. Muy bien. Entonces, llamé, escribí más bien en WhatsApp, escribí todo lo que tenía que hacer, a todas las plataformas. Me contestaron una hora después. ¡Wow! Volví a escribir, me contestaron 45 minutos después. Volví a escribir, ya estaba en Guanajuato cuando me respondieron. Yo no sé cuánta, la gente que hace esas publicaciones en redes o que hace, o que está tratando de establecer, de establecer y establecer las redes sociales, no se percata los errores que comete. Claro. Porque tenés todo, ofreces el servicio, a lo mejor tenés una bonita, no sé cómo le llaman, imagen gráfica. Claro. Pero realmente eso no se traduce a la hora del servicio, de la atención a la gente. Entonces, si no atendes a alguien, literalmente yo perdí las esperanzas. Yo aquí no voy a hacer nunca nada. Ahí tenés varias soluciones. Por ejemplo, la primera es un chatbot. Es decir, es entendible si no tienes un equipo asignado a que esté manejando tus redes sociales. Y en la parte de community management, es importante que tengas automatizaciones. Por ejemplo, desde lo más sencillo como captar el lead, pedir el lead. En lugar de que te salga el mensaje, en este momento estamos ocupados, te vamos a responder lo más pronto posible. En lugar de eso, te decimos justo, muchas gracias por escribirnos. ¿En qué producto estás interesado? Por favor, déjanos tu contacto para responderte lo más pronto posible. Entonces, ahí ya tenés una primera comunicación. Entonces, voy a decir, me interesa este producto. Este es mi contacto. Este es mi WhatsApp. Y quizás, o muy probablemente por WhatsApp, es mucho más cercana la comunicación. Entonces, eso por un lado. Y el tema del chatbot, eso es como los mensajes instantáneos. Pero el tema del chatbot, puedes detallarlo mucho más con preguntas frecuentes. Es decir, ¿cuáles son las preguntas que generalmente hacen los clientes? ¿De cuánto cuesta eso? ¿Si hay disponibilidad de producto? ¿Cuál es el catálogo? Entonces, puedes poner las secciones. La gente cuando va dando clic, le sale. Inclusive, pueden descargar el catálogo. Entonces, ya hay una... En lugar de que en esos 45 minutos, supongamos que tardan en responder frecuentemente esa tienda o ese lugar, ya tenés información previa. Entonces, ya vas analizando tu compra. Y el chatbot hay que hacerlo bien humanizado. Es decir, que no se sienta que es un robot, sino que está interactuando con vos, que te diga tu nombre. Que se sientas de alguna forma que es una persona. Inclusive en cualquier rubro. En una clínica. Yo fui a un osteomólogo a una clínica hace un par de semanas y me llamó la atención que ya estén implementando chatbots. Es decir, en todos los rubros es importante la aplicación de esto. Yo le puedo decir una cosa. Muchos creerán, y está bien muchas empresas, que no poner el precio en los productos es estratégico, pero para mí es pérdida de tiempo. Claro. Yo lo veo como una pérdida de tiempo. Tenés que preguntar, ¿y cuánto vale? Si ya te sale el precio, vos de ahí puedes decir... Es un filtro. Exacto. Me interesa o no me interesa. Y no lo hago perder tiempo a él, ni me hace perder tiempo a mí. Lo puedo no pagar, por ejemplo. Exacto. Porque yo creo que ese es el primer, para mí el primer filtro, ¿verdad? Sí. Eso que vos mencionabas, justo lo que te pasó con esa tienda, se puede observar también de que no existe una claridad en cuanto al viaje del consumidor. Vos decís, está la parte de captación, generas un interés, luego se genera una interacción con tu producto, con tu publicidad, y luego se va la parte de conversión, que era donde vos ya estabas, ya estabas decidido a comprar, pero por una mala atención o por una respuesta tardía, vos dijiste, ¿sabes qué? Ya no se puede, estoy en Managua. Entonces, la parte final es la más importante. O sea, valió la pena, ¿no? Toda la publicidad, el artículo, pero lo más importante era generar la conversión, y fue lo que faltó en ese punto, e identificar, ¿no? Todo el viaje del consumidor y ver en qué parte estamos fallando y cómo podemos mejorar esa parte. Sí, y la otra cosa, rapidito, yo creo que esta información les puede servir a muchos pequeños negocios, que al final es el objetivo de ustedes, y no pequeños, es que hay mucha información que le habrías de disponer. Si yo te pregunto de un producto, ¿cuánto vale ese producto? A ver, estoy interesado, yo como tienda debería decirte, mira, este producto hay en tales tallas, hay en tales zapatos o lo que sea, y vale tanto. Ya respondí posibles cuatro preguntas que me vayas a hacer. Adelantarte, pues, a las preguntas que te puedan hacer. Porque yo creo que en este mundo, en la actualidad, uno anda con poco tiempo, dispone de poco tiempo para tomar esas decisiones, y a lo mejor te hacen perder dos, tres horas, no estás dispuesto, mejor te vas a la física, pues. Solo hay un detalle más con ese punto, que está bien brindarle toda la información a las personas, pero dosificada, es decir, acordémonos que las personas quizás andan rápido, no leen todo completamente, entonces, en ocasiones, aunque uno le ponga la información ahí, te lo preguntan, pero hay que tenerle un poco de paciencia, y está bien, es decir, si un cliente te está preguntando cuál es el precio, y aunque vos lo tengas ahí, pues, respondele. Puede ser un cliente potencial que te compre, entonces, con mucha paciencia, le das el seguimiento adecuado, porque, qué sé yo, hay casos de que no tiene un community y responde el mismo dueño o el asistente, que no es de marketing necesariamente, y pierde la paciencia. Le dicen, no, pero ahí está el precio. No hay que ser descontento a las personas. A mí me ha pasado que voy y tal vez no bebo el precio, que eso es otra cosa. O voy manejando, bueno, no sé, pero estás en un semáforo, ves el contenido, haces la consulta, y cosas que pasan, por ejemplo. Sí, sí, yo me siento como regañado cuando me dicen, ahí está el precio, next, bye, ya no, ya no. Bueno, estas son algunas informaciones que creo que siempre son pertinentes de tenerlas presentes, manejarlas, y yo insisto, yo creo que igual que lo puedas hacer en una tienda en físico, de brindar una mejor atención, tenés que disponer de todo el equipo humano para brindar una atención online, pues, o sea, si no, no estás sumando. ¿Algún dato que se nos haya quedado, muchachos? Fíjate que con el tema de las respuestas, así rapidito como un plus, ¿verdad? Facebook te da la opción de vos generar tus propias preguntas de cajón, si ya conoces bien tu rubro, vos puedes poner preguntas, y la gente a la hora de escribirte te puede dar como clic a esa pregunta, e incluso vos ya le das la respuesta inmediata, o sea, como un mini chatbot tiene Facebook, entonces, ahí vos lo puedes configurar, y ya te ahorras tiempo, y le ahorras tiempo también al cliente, entonces, ese es como un pequeño hack para que la gente también lo comience a implementar en su rubro, en su negocio. De acuerdo, me gusta, me gustó la plática de hoy, yo creo que hay que aprovecharlo, y bueno, pensando que estamos en los últimos días del año, ¿por qué no replantearse para el próximo año si a lo mejor esa no ha sido, no está tan fortalecida esa parte de nuestro negocio? Exacto, entonces, como ya lo platicamos en entrevistas anteriores, planificarnos, es decir, aprovechar estos últimos 15 días para hacer un plan de marketing digital, establecer las metas, definir presupuesto, definir cuántas campañas vamos a hacer el próximo año, qué comunicación hacer, qué cambios vamos a hacer, qué cosas hicimos bien también este año, y potenciar eso. Entonces, para planificar en esta temporada es excelente. Voy a compartir la página web de ustedes, www.planupstudio.com. Así es. Ahí está, verá, y los teléfonos que no sé si los compartieron en algún momento, el 222-53822. Muchas gracias a los dos. Con gusto. Feliz, feliz 24 de diciembre, si no nos vemos antes. Yo creo que así todavía. Saberemos. ¿Ah? Probablemente lo hagamos antes. Yo quiero que sí. Muchas gracias. Vamos a separarnos un instante y ya venimos. ¡Gracias!